Al presentar el informe especial de la CNDH sobre los grupos de autodefensa en el Estado de Michoacán y las violaciones a los derechos humanos relacionadas con el conflicto, el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, destacó la necesidad de que el Estado recobre las funciones que en estos casos había abandonado. El Estado y sus instituciones no pueden ser omisos o indiferentes. El deber de proporcionar seguridad a las personas, garantizar la convivencia social pacífica, hacer efectivo el acceso a la justicia y preservar en el marco del derecho el ejercicio legítimo de la fuerza, corresponde única y exclusivamente al Estado. Solo a través de sus instituciones los derechos fundamentales de las personas pueden ser vigentes. Renunciar a ello pone en grave riesgo nuestra vida democrática, así como el respeto a la dignidad de las personas que es sustento de nuestro orden jurídico y debe ser parámetro de actuación para todas las autoridades. En conferencia de prensa, el presidente de la CNDH afirmó. El reconocimiento, respeto y vigencia de los derechos humanos solo es posible en el marco de un Estado democrático y social de derecho. Por graves que sean las circunstancias, el Estado no puede ceder o negociar el ejercicio de las atribuciones que le son propias, así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene frente a todos los gobernados. Acompañado del segundo visitador general, Enrique Guadarrama López, Luis Raúl González Pérez indicó que tras concluir su investigación, la CNDH advirtió violaciones a los derechos humanos de la población del Estado y por ello, en el informe especial, hace 55 propuestas dirigidas a diferentes autoridades. Con motivo del trabajo de campo llevado a cabo por la CNDH, se advirtieron violaciones a los derechos humanos de la población del Estado de Michoacán, a la seguridad y la paz pública, a la vida, a la libertad, al trato digno, a la seguridad e integridad personales, a la libertad sexual, a la propiedad, al acceso a la justicia, así como a derechos sociales, como el derecho a la educación, derivado de un deficiente ejercicio de la función pública a cargo de las autoridades estatales y municipales en contra de la delincuencia, lo que originó la irrupción de los grupos de autodefensa. El presidente de la CNDH destacó también la necesidad de adoptar medidas de prevención para evitar la repetición de tan lamentables sucesos. Como medida de prevención, para evitar que estos hechos se repitan, se atiendan a la brevedad posible las condiciones de precariedad, exclusión y desigualdad que propiciaron el que esta problemática se presentara. El hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales de las michoacanas y michoacanos es, sin lugar a dudas, la vía más segura para evitar que las situaciones como las tratadas en este informe especial se presenten en el futuro.